¡Suscríbete! ¡Guapangos con sabor a la cumbre con K! El guapango con la cumbre es lo mejor El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar tecates, no desprecio un cago amor También el tequila blanco con su sal le da el sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Guapangueritas de mi corazón ¡Energía al máximo nivel! ¡La cumbre con K! Para todos los clientes de San Luis 2008 Comienza esta impresionante historia musical En las entrañas de León, Guanajuato, México Hoy, desde Guanajuato para todo México Y los Estados Unidos ¡Ya llegamos! ¡Somos la cumbre con K! ¡No me pensan las palabras para decirle que la tuviaron! ¡Ay, yo soy un delincuente! Y voy a robarle su amor ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora! Activando tus sentidos Directo al corazón Justo en las emociones ¡Aquí! ¡Dónde se siente! ¡Ya llegamos! La diferencia de la música norteña La cumbre con K La cumbre con K Todo el mundo de fiesta Todo el mundo arriba, mi gente Mucho cariño para los novios Dicen tus jefes que a mí no me quieren Que yo me voy y te ves algo, bebé Dicen que yo soy un mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder, ni joder, no sé lo que quieres Yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy un borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Que yo nunca te alejaré ¿Y cómo dice? ¿Cómo canta? ¡Sú, vale! ¡Reba, reba! Con el beso Mi amor y nada ni nadie nos va a separar Con el beso Mi amor y nada ni nadie nos va a separar Y seguimos Con el estilo De Guanajuato para el mundo Jajai Socorro Tito Música Dicen tus jefes que a mí no me quieren Que yo me aguante y me salgo, bebé Dicen que yo soy un mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder, ni joder, no sé lo que quieres Yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Soy un borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te alejaré ¿Y cómo dice? ¿Cómo canta? ¡Sú, vale! ¿Por qué eres tú?! Mi amor y nada ni nadie nos va a separar ¡Ey! ¿Por qué eres tú?! Mi amor y nada ni nadie nos va a separar ¡Rico, rico! ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a todo el mundo de fiesta, todo el mundo arriba, mi gente. Grito de las mujeres solteras. Como de la fiesta, pero vamos iniciando, pero vamos arrancando acá en el escenario con los novios. Que nos acompañen, bienvenidos a toda su familia, a todos sus seres queridos allá para sus padrinos, para toda su familia, con mucho cariño, complaciéndole a los novios, hacemos de grabaciones, quinta producción y toda mi gente en Duarte nos ponemos a bailar. Allá la gente que va llegando recientemente, saludos y bienvenidas, un abrazo, pásenlo bonito. La música de Guanajuato para el mundo, la cumbre con K. ¡Ay! ¡Que llegamos! ¡Rico, rico! Soy un hombre muy honrado que le gusta lo mejor, las mujeres no me faltan el dinero ni el amor. Vinitando en mi caballo por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna ya se me dicen dónde voy. ¡Ay! 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 ¡Ay Me gusta bailar guapango con la cumbre esto mejor El marachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar y dejar de no desprecio un cago amor También el tequila blanco con sus chanes dan sabor Ay, 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 mi amor Guapangueritas de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, guapangueras de mi corazón Me gusta bailar guapango con la cumbre esto mejor El marachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar y dejar de no desprecio un cago amor También el tequila blanco con sus chanes dan sabor Ay, 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 mi amor Guapangueritas de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, guapangueras de mi corazón ¡Ay, ay, 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 ay! Música de Guanajuato para el mundo Es para toda la raza de Duarte Muy especialmente para los novios Para Alejandra y para Sergio Con mucho cariño para todos Volvemos a bailar En los temas consentidos Se vale bailar solito, solito Levantando polvadera Que se vea que vino a bailar Con la cumbre con Cajaroche De la gente a predicción Lo bailamos y lo gozamos Música de Guanajuato para el mundo 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 ¡Gracias! Música Eso ¡Gracias! Música Música ¿Qué tal amigas y amigas? Bienvenido, buenas noches El aplauso fuerte para los novios que se escuchen Por favor, enormes los aplausos Con mucho cariño para Alejandra y para Sergio Que nos acompañan acá en el escenario Fuerte los aplausos de parte de todos los presentes Con mucho cariño ya a toda nuestra gente de Duarte Y los alrededores, gente que nos acompaña a diferentes comunidades Y frente a municipios, con mucho cariño Muchachos, ¿cómo andamos? Muchísimas felicidades Dicíamos de todo corazón que les estén pasando de lujo Gracias por invitarnos a celebrar con ustedes y con toda su familia Esa bonita noche de bodas Parte de la cumbre con que decíamos De todo corazón que la disfrute ya con toda su gente de Duarte Los alrededores, gente que nos visita a diferentes comunidades Diferentes municipios, diferentes colonias de San Juan La gente que nos acompaña a diferentes municipios Y estados de la República Dominicana Sean bienvenidos, un abrazo para todos ustedes Pasela bonito, le compartimos mucha música Tema de grabaciones, tema romántico Romántico que viene a continuación Música que realizamos junto con los amigos de Conjunto Nube Y queremos complacerle y dedicarle con mucho cariño Especialmente para los novios Tema romántico para todos los enamorados Cántela, dedíquela con nosotros Dice Se me antoja darle a un beso Se me antoja enamorarle locamente de mí Su mirada me y nos dice Ponderigo esperando que nos diga que sí Ya no nos haga más sufrir Tengo el corazón revuelto por sentir esto que siento Hasta que la conoce No imaginaba, no quería porque esté junto a mí No me alcanzan las palabras para decirle que la quiero Hoy yo soy un delincuente, voy a robarle su amor En su mirada me lo ha dicho que por dentro están queriendo Ya no sigan a inocentes y que mueren por los dos Tengo el corazón revuelto por sentir esto que siento Hasta que la conoce Hasta que la conoce Hasta que la conoce No imaginaba que no quería porque esté junto a mí No me alcanzan las palabras para decirle que la quiero Hoy yo soy un delincuente, voy a robarle su amor Su mirada me lo ha dicho que por dentro están queriendo Ya no sigan a inocentes y que mueren por los dos Ya no sigan a inocentes Sé que mueren por los dos Dos Un tema romántico, romántico Un tema que realizamos junto con los amigos y compañeros de Conjunto Nuevo El aplauso fuerte para los novios por favor que se escuche Enormes aplausos por favor Para ellos que son el motivo principal por el cual estamos reunidos celebrando en esta noche ¡Parele prima! que se haga la fiesta ¡Ricer, rico! Ayer que me voy de barra con mi compadre Llegué y estoy en la mañana un poquito tarde Agarramos la parranda y el cilón Pero llegando a la casa que me miró un chupetón ¿Dónde crees que lo traje, compadre? En una mano, en una oreja, en una sella, en la mejilla Llegué y estoy en la mañana un poquito tarde Y cuando llegué a la puerta de mi casita Me acerco para recibirme la más chiquita Y el agarro y que le doy un pellizquito Y que se arranca llorando bien bonito Pues que le hiciste a la nena, corazón Le pegué porque ella me hizo un chupetón Pues que bueno porque ahorita vas a ver El tremendo chupetón que me hizo a mí ¿Dónde crees que lo traje, compadre? En una mano, en una oreja, en una sella, en la mejilla Hay el santo chupetón en la cadera Y las puras pinches caderas Como son manos, hija Chup, 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 chup ¡Gracias! 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 Se me hace que estoy volando sobre la nube de mi querer Se me hace que si me acerco otro poquito vas a caer Me siento que ya te quiero y estoy seguro que tú también, ay, 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 que tú también Se me hace que estás sintiendo lo que yo siento y estás queriendo lo que yo quiero Y estás volando en el mismo cielo en que vuelo yo Se me hace que estás sintiendo lo que yo siento y estás queriendo lo que yo quiero Y si me quieres como te quiero no digas no, ay, 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 no digas no, ay, 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 no digas no, ay, 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 no digas no Bailando y gozando Hoy nomás Aperto a la raza de León Guanajuato con cariño Aperto a la raza de León Guanajuato con cariño Que se mire la fiesta mi gente, que se mire les madre, que se mire la gozadera Arriba León Guanajuato, sí señor, qué bárbaros Reco, re-re-re-reco Bailando y gozando Aperto a la raza de León Guanajuato, sí señorrett Se le perra jeden Aperto a la raza de León powiedzieć Aperto a sus bolas de Iludas Aperto a los oleosidades Aperto a los cemocanes 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 Guapan Gomere Ketengue, de Guanajuato por el mundo, es la cumbre conca. Ya llegamos, bailando y gozando. ¡Gracias por ver el video! 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 Ando borracho, pero a mí me vale madre Por esas cosas me retorce el corazón Y aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Lindo por ellas, y aunque sea la perdición De la música larga, ya les vemos, les compartimos De la música de complacencia, con mucho cariño Yo para toda nuestra gente, para todos los familiares de los novios Allá que lo manda a solicitar, con mucho cariño Mucha música, mucha fiesta, complacencia Saludos para tantos grandes amigos que hoy nos acompañan Un gusto saludarle, saludos para Marilu Para Nubia, saludos Y para Arleth, dice por acá, mi compadre Cachorro Con mucho cariño, ya para todos los amigos que nos acompañan en esta noche Allá la raza que nos sigue a través de las redes sociales A través de las plataformas digitales Rima Cumbia Rima Cumbia Con sabor Tene Rima Cumbia 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 Fondo, fondo ¡SéМes! ¡Eh! Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Dicen que en una remesa llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos, de los moro y los andanos De gran prestigio en el mundo, del medio oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito Era un traizaino y oscuro, más bien un colorecito Lo sacaron por Tijuana, lo trajeron a Hermosillo Nos subieron a la sierra para iniciar su aventura Ganó en Papia y por ahí Huepa, Arispe y el Moctezuma A la las almas dije, de los caballos de Osuna Ganó por todo el país y la unión americana A regresar a Hermosillo, ganó al venado de casas Al que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos, de mente conocedora Y medía doce cuartas, de la clina hasta la cola El ejemplar más bonito, que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre, los suben a Zahualipa Donde se encontró a su madre, ya que no la conocía Su dueño Jorge Rivera, la tenía muy escondida Amarraron la carrera, para el 13 de diciembre Siempre tiraba a rajar, el dueño del del oriente Hoy me ascienda a los campos, contra todo lo que tiene Porque le acepto la apuesta, porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas, su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabrezo, nunca perdió la ventaja Ella amaba de tropeta, por venir de Tierra Santa Nunca pensó que la sierra, una llegó a le ganar Menos la valla de Jorge, con la que cuidaba a vaca Déjame que me vaya, si ya no me quieres Yo he visto que tus ojos, ya no me ven igual Si soy tu compañero de cuatro primaveras No quieras engañarme, que puedo hacerte mal Déjame que me vaya, no esperes la desgracia No nos hagamos tontos, lo nuestro terminó O convencete mi vida, que no haya amor eterno Y conste que me olvidas, primero tú que yo El corazón lo sabe, cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya, no esperes la desgracia No nos hagamos tontos, lo nuestro terminó Pero recuerda siempre las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma, cuando te di mi amor De qué me sirve ser el que hoy está contigo Si tu sentir y tu pensar son para otro De qué me sirve ser el que hoy besa tu boca Y yo sabemos que el amor lo exige todo Y es que tú nunca me has podido amarnos No sé, no se falta que lo digas Y continuar así Amargándonos la vida Vente con él, mi amor Aunque me duela en el alma No es fácil decir adiós A quien tanto, tanto se ama Vente con él, mi amor Y que seas muy dichosa No te olvides que aquí estoy Por si pasarán otras cosas Y allá del rancho la peña Les traigo el nuevo corrido Corandará haciendo señas Mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse Que lo matara un amigo Alegre estaba la fiesta Se celebraba una boda Pulido, llamo y tomado Le hacía señas A la novia A la novia A veces quería besarla Como si estuviera sola Antonio Pudido, llamo y tomado Antonio Pudido Sus propiedades Era hombre ranchero De mucho dinero De aquellos hombres cabales Tenía cinco establos Bastante ganado Y muchas tierras de riego Y muchas tierras de riego Por eso en las tardes Cuando él se paseaba Se perdía en sus terrenos Pero las mujeres Fueron su desgracia ¿Quién iba a pensar en lo que en una aventura Domingo Corrales la vida perdiera? Música Moviendo Corrales Andaba borracho La fiesta Se celebraba Rayando el caballo Frente de la plaza La gente se amontonada Música La reina del pueblo Llamada Gardenia Que al verla Le había gustado Y supo robar el arco Con pistola en mano En bancas de su caballo Pero en un barranco Cuando iban corriendo Se fueron cayendo Se fueron cayendo Rodando y rodando Los dos se mataron Con todo el caballo Música Que siga la fiesta Mi gente Todo el mundo Arriba 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 Se vino la fiesta Se vino el desmadre Mi gente Arriba 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 Sí señor Arriba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuentando y gozando ¡Eh! ¡Eh! Un saludo para los caripelleros en acción de León Bonafoto presentes Se los comparen, bailándole y gozándole Y ahí llegamos Bailando y gozando ¡Eh! Un saludo para arriba ¡Eh! Un saludo para Alejandro y para Sergio Zapatelle de Zapatelle de Macizo ¡Eh! ¡Sol, sol, sol! ¡Va para arriba, primo! ¡Agárrese, agárrese! Y te ponen junto para el punto ¡Va para arriba, primo! ¡Eh! 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 Eso ¿Dónde está la raza que anda pisando? Arriba la cerveza, mi primo, arriba el tequila Saludcita, saludcita, este tema para todos ustedes Y pégase un pinche grito mexicano Yo sé que al verme me muestras tu gusto Y mi presencia te produce enfado Y te extraño que a buscarte venga Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desde él Y así me pagas lo que yo te quiero Me parece que voy cruzando el puente De Matamoros con rumba a Vallehermoso Ya se vizan su fradera y su río Y los cantares de los bájaros hermosos Adiós, 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 adiós Adiós, estados unidos, me despido De sus bellezas y sus artes tan preciosos Dos edificios, aeropuertos y otras cosas Y sus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Yo ya me voy pa' no volver Lo que más quise se quedó Por no saberme comprender Cuando descanses de buscar otros amores Recordarás que despreciaste mi pasión Ven a buscarme que te espera sin rencores Y el tristecido y desolado corazón Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Amor que nace en el alma Jamás se puede olvidar Por ti perdí yo la calma Y no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Un saludo para todos los gallenos de profesión Con este tema le enviamos A todos los gallenos de corazón Yo nacido bajo el techo de un palenque Mientras mi padre jugaba un compromiso Me cubre este bando azul bendito Que la Virgen de San Juan entregó a todos sus hijos Yo he vivido y vi de los palenques Entre ferias y gallos de pelea Fue mi padre un galleno muy valiente Y mi madre también fue una hermosa caponera Soy por eso el hijo del palenque Y vivir entre los gallos me fascina A lo macho le digo yo a la gente Que si no era en un palenque de favor Se me secuelta en una esquina Ahora pues compadre Las inolvidables canciones que llegaron para hacer historia Con mucho cariño le compartimos allá para toda nuestra gente Que los conocen bastante, perfectamente bien Pero queremos que nos acompañe todo el mundo Con su teléfono celular Prendan el flash mi gente Chicola de Duarte esa noche Que toda la raza en redes sociales Miren que el mejor público Y el más chingón de la República Mexicana Es aquí en Neón, Guanajuato Arriba todo el mundo a su flash Les toca iluminarnos a ustedes Esta noche con su teléfono celular Prendanlo, lo esperamos Arriba el flash Que se mire bien chingón Para la portada oficial de Facebook Esta noche mi gente Arriba, arriba Todo el mundo al default Ya vemos el celular Arriba, arriba Prendanlo, préndanlo mi gente Parejitos, parejitos Todo el mundo al flash Arriba Y acompáñenos El intro oficial de Quinetes en el cielo Todo el mundo al teléfono Arriba Y se vino a la pieza Mi gente Todo el mundo Arriba 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! mujeres desmadrosas arriba la fiesta mi gente de juanajuato para el mundo la cumbre con acá y llegamos bailando y gozando grabaciones en concierto 2020 llegan arriba la cerveza y llegamos compra con acá y 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 cuando la miro me acuerdo de sus besos y una horrible tristeza no puedo remediar quisiera envenenarle y quitarle la existencia porque estaba en la creencia que le iba y iba a rocar y la pobre de mi madre se cansa de decirme de quien otro me vino que le haga ese favor la causa de este vicio fue esa mujer ingrata porque no tuve plata para comprar su amor y 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 caballo loco caballo loco caballo loco caballo loco y 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 caballo loco caballo loco caballo loco caballo loco Rico, rico ¡Cabaño loco! 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 Lluvia de cerveza, RIP Lluvia de cerveza, RIP Lluvia de cerveza, RIP Lluvia de cerveza ¡Suscríbete al canal! 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 Agua, así viene el pelo lejón Me viene siguiendo cerrado Me viene siguiendo cerrado Agua, así viene el pelo lejón Agua, así viene el pelo lejón Me viene siguiendo cerrado Me viene siguiendo cerrado Agua, así viene el pelo lejón Agua, así viene el pelo lejón Me viene siguiendo cerrado Me viene siguiendo cerrado Agua, así viene el pelo lejón Agua, así viene el pelo lejón Me viene siguiendo cerrado Me viene siguiendo cerrado Reco, reco, reco Rift, reco, 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 reco. y sombrero mi primo qué bonito se baila mi gente de duarte con mucho cariño para los novios les saludamos alejandra y sergio acá nos acompaña el escenario para toda su familia con mucho cariño le compartimos estos temas de grabaciones la música de guanajuato y zacatecas presente ahí para todas las razas que les gustan los guapangos merequetengues presentando las esferas del dragón y llegamos a la cumbre con car y el conjunto no ve su 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 bailando y gozando ricko, ricko ¡Suscríbete al canal! 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 Chequenos a través de las redes sociales, síganos a través de las plataformas digitales, descargue toda nuestra música, haga la suya en su teléfono celular. Mi primo, ándele pues, avanzamos y seguimos bailando esta noche la música de Guanajuato por el mundo, la cumbre con K. ¡Dale, chaneque! ¡Dale, chaneque! ¡Dale, chaneque! ¡Dale, chaneque! ¡Dale, chaneque! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Que siga la fiesta mi gente! ¡Echando desmadre! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Saludos, saludos! ¡Ahí vienen los reyes! ¡Ajá! Hay una cumbia llola, la baila toda la bola Ponte una vueltecita, veniendo la caderita No sé si ella me excita, enseñándome la tanguita Ponte una vueltecita, y siéntete bien bonita ¡Arriba los amores! ¡Échale mi gente! ¡Que se mire el desmadre! ¡Que se mire la fiesta! ¡Que se vea la polvadera! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Ea! ¡Rrrrr! Hay una cumbia chola, la baila toda la bola Ponte una vueltecita, meneando la caderita No sé si ella me excita, enseñándome la tanguita Ponte una vueltecita, y siéntate bien bonita ¿Es el cachorro? ¡Es el más poquito de la compra con carne! ¡Eh! ¡Huy! ¡Rrrrr! ¡Rrrrrr-reco! ¡Rrrrr-reco! ¡Rrrrr-reco! Hay una cumbia chola, la baila toda la bola Date una vueltecita, meneando la caderita No sé si ya me excita, enseñándome la tanguita Date una vueltecita y siéntete bien bonita Trabajo, 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 trabajo Trabajo, 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 trabajo Trabajo, 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 trabajo Tantas veces te dije llorando No juegues conmigo, ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida y vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito Pero cuando baja, eso duele mucho Hoy te encuentras vendiendo Y el adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Ni recuerdo que me lo juraste Ya muy noche me fui de la esquina Y a pistear Me metí a una cantina Me metí y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arribó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Que a la cita tampoco fue ella Conversamos Un cigarro Sí señor Ya no sigas De mi que llorando Es la misma Que estuve esperando Ay Ay dolor Me se lo brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Si me quedo dormido No te burles Mi suerte Algún día andará Cedido Y verás Lo que se siente Eso Ayer me dijo en mi cara Algo Que no se me olvida Me dijo Que la dejara Que quería rehacer Su vida Fue como una puñalada Por eso Ambo en la pepina Vamos a cantar a mi gente Parejito Parejito Se lo saben Súbelo El radio Dice Tú que consecuentas A tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Si voy Me humillo De plano A lo macho Porque sin su amor Se me acaba la vida Que al cabo Si digo Que ya no la quiero Yo solo puedo Contarme mentiras Grito 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 Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Desde que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy y esperas Queremos que se escuche parejito, parejito Mi gente esa noche, todos juntos le cantamos ¡Súbale! Quiero días en olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Cuando le puedes hacer la música con presencia Con mucho cariño Saludos para Martín y para Andrea Que hoy nos acompañan Saludos en esta noche de parte de la cumbre Con calla toda la raza que anda viciando A todos los amigos que andan disfrutando Por supuesto, dice la danza del coyote Para los novios que lo quieren escuchar Esta noche también viene Palomitas de maíz, el tema de rango Así, para todos los amigos Arriba, arriba Y ahora vamos a bailar La danza del coyote sin parar Con un miguito para allá Con un miguito para acá Te viene, te viene esta huelga Como el coyote que va a casar La cara se pasa y a gozar Ahora vamos a bailar La danza del coyote sin parar Con un miguito para allá Con un miguito para acá Te viene, te viene esta huelga Como el coyote que va a casar La cara se pasa y a gozar Todo el mundo bailando como los coyotes Pasito para acá Pasito para allá Pero claro, claro Con la cumbre con ca Ha, 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 ha Música 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 No he venido a pedirte perdón Me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento perdido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya no sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sea que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si en la noche te doy serenata Es que le ando cantando otra ingrata En un rancho no supe ni a jugar Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo haré querido Puedes creer que el reencuentro es casual Pero no quiero nada contigo Un saludo para la muerte Que ya está en la orilla De parte del novio De la compañera Saludcita, saludcita A ese señor Música Con los amigos de Conjunto Cierreloj Allí a todas las muchachas A prueba Dame Salud Por todas las rancheradas Pero su Tristeza me traigo por dentro Que no calma Que no calma ni el vino ni nada Muy sin miedo en el pecho el recuerdo No curar lo que traigo en el alma Música Tu recuerdo lo traigo en cadenas Y tu engaño me traigo mal herido Música Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Música Por tu culpa no más Por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando más te amaba Por tu culpa no más Por tu culpa Que a mi marca perdió su destino Tu retrato Maldivó entre copas Te amo tu recuerdo en el mar De mi olvido De la música de complacencia Le enviamos de convertimos Allá para toda la familia Los novios hasta Stockton, California Allá para saludarle con mucho cariño Para De fuerte de muerte Viste por allá Gente de Stockton, California Con mucho cariño A todos los paisanos A toda la raza que radica En los Estados Unidos Mi primo Órale pues Vamos a compartirle más música Pasemos para complacer A los novios Temas de grabaciones Incluidos en esta producción Que se llama En Concierto 2020 Para toda nuestra gente La gente de Los Ángeles, California También le saludamos Mi primo De que lado A toda la raza presente A toda la paisanada Compare Nos ponemos a bailar Disfruta esto que viene a continuación Música de Guapango Marequetengue Música de Guapango 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 Música de Guap Se ha llegado a los patinetes Rando Saludos para Mili, para Alexa Saludos para todos Saludos para Mili, para Alexa 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 Saludos para Mili Saludos para Mili, para Alexa 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 Saludos para Alexa Saludos para Mili, para Alexa Saludos para Alexa Saludos para Mili, para Alexa Saludos para Mili, para Alexa Saludos 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 para Alexa